Ella es mi nena La amo Es casualidad tal vez Pero es la primera vez Que me enamoro De alguien que me quiere La soledad se fue Gritaré porque Encontré El amor que estaba esperando Toda la noche se le pinta Entonces Besaré en sus labios Y fuerte la abrazaré Y te diré Que la amo Como una amada u otro ser Aunque hace de estar Sufriendo Por favor Abrázame fuerte Que bueno si no estás Entonces Besaré en sus labios Que fuerte la abrazaré Y le diré Que la amo Como una amada u otro ser Ya me cansé de estar Sufriendo Por favor Abrázame fuerte No te vayas Que bueno si no estás Le di gracias al cielo Por ser tú como eres Me he dado cuenta Que no eres como otra Tú quieres Me has dado cariño Ternura y comprensión Por eso canto esta canción Eres tú mi medicina La que me llena Todo de fuerza Y me llena Tu valor Con toda tu pureza Tan juro Que desconozco Por su naturaleza Y por ser toda una belleza Entonces pensaré En sus labios Sus labios Que fuerte la abrazaré Y le diré Que la amo Como una amada u otro ser Ya me cansé de estar Sufriendo Por favor Abrázame fuerte Que bueno si no estás Esta canción que yo escribí La escribí especialmente Solo para ti Para cuando tú la escuches La fuertes de mí Para que sepas que sin ti Yo no puedo vivir Escúchame siempre Te voy a amar Te diré que por siempre Te voy a recordar En el fondo de mi vida Tú siempre estarás Yo te juro Que más nunca Te voy a olvidar Entonces pensaré En sus labios Sus labios Que fuerte la abrazaré Y le diré Que la amo Como una amada u otro ser Ya me cansé de estar Sufriendo Por favor Abrázame fuerte Que bueno si no estás Entonces pensaré En sus labios Sus labios Muy fuerte la abrazaré Y le diré Que la amo Como una amada u otro ser Ya me cansé de estar No, 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 no. ¡No viene ya!